Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que no eres igual, ya no veo esa sonrisa en ti Esos besos que me das, a mentiras saben ya, me cuesta tanto asimilar Todo lo que hacías en mí, poco a poco fue cayendo Me dolía ver las cosas que pasaban Tanto yo te quería, pensé que ibas a cambiar No todo sale como lo planeas Que no puedo controlar las lágrimas Te vas, y tú te vas, te vas, te vas A mi vida jamás regresarás Te fuiste sin decir adiós, tan solo partiste en todo mi corazón Y tú te vas, te vas, te vas A mis brazos jamás regresarás La noche sin estrellas y sin ti, no es igual Y ahora puedo comprender la realidad No me amabas ni lo harás Jamás Roberto Ayala Trato de pensar Qué es lo que hice mal Siempre pude dar todo lo que querías Cada día que pasa Yo le pido a Dios Que dejes de ser mi primera opción Y no puedo controlar las lágrimas Y tú te vas, te vas, te vas, te vas A mi vida jamás regresarás Te fuiste sin decir adiós, tan solo partiste en todo mi corazón Y tú te vas, te vas, te vas A mis brazos jamás regresarás La noche sin estrellas y sin ti, no es igual Y ahora puedo comprender la realidad No me amabas ni lo harás Jamás 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 Oh, oh, oh